El Corredor Seco de la América Central es algo que es muy importante para todos los países de aquí, de la América Central, también para los donantes que están enfocados en desarrollar las economías de esos países. Estamos trabajando con el CAC, el Consejo Agropecuario de la América Central, y también con donantes como la Unión Europea y los americanos para ver qué podemos hacer para mejorar la cosecha aquí, cómo podemos saber de dónde están los retos acerca de distribuir el agua, cómo podemos crecer más con menos agua y cómo podemos sustituir cosechas para tener algo que es más eficiente en ese corredor que está de mucho enfoque de todos los países, porque la resiliencia al cambio climático es un enfoque muy grande, no solamente para nosotros, pero todos los pueblos internacionales.